...especial a las familias mujeres. Y la verdad que para nosotros este amor, esta pasión que transmite el gobernador por su tierra, realmente ha sido contagiada por el equipo. Es verdad que hay una especial atención, un especial cariño puesto en aquellas cosas que estamos haciendo para Jumuli. Esto es verdad. Y mucho tiene que ver, yo pido un enorme aplauso por el liderazgo de Gerardo Morales aquí en la provincia de Jumuli. Porque él nos transmite ese amor que todos ustedes tienen por su tierra. Un amor que se basa también en una tradición histórica, tal como contaba recién el gobernador, pero también en una realidad actual y en una realidad futura, en un potencial enorme que hemos venido conversando en el acto con el gobernador, de recursos de todo tipo que tiene esta provincia y que hay que ponernos en valor, que hay que hacerlo en realidad. ¿Para qué? Para que todas las familias de la provincia puedan vivir bien, tener dignidad, tener bienestar, tener calidad de vida. Para eso vamos a trabajar todos juntos. Y también en esto de trabajar en unión, de pacificar nuestros ánimos y no estar todos peleados unos con otros, nosotros tenemos un presidente de la nación que, como decía el gobernador, entiende que la lógica para llegar a estos objetivos es el trabajo mancomunado. No podemos hacer distinciones cuando trabajamos combatiendo la pobreza. Cuando combatimos la pobreza estamos todos juntos. Podemos después competir en las elecciones, tener diferencias de mirada en algunas otras cuestiones políticas. Pero cuando trabajamos para que la gente más pobre tenga dignidad, para que la gente que vive en condiciones de vulnerabilidad pueda tener un proyecto de vida propio, esperanzado, con ánimo, con fuerza, con entusiasmo, ahí estamos todos juntos. Entonces, no importa de qué partido seamos, hoy estuvimos con un intendente que ha de otro partido, pero también trabajando en estos temas junto con nosotros. Así que de esta manera, con todo el equipo, que también es un equipo que yo les puedo asegurar que lo conozco desde hace mucho tiempo, al equipo de Ávita, que hoy está liderado por nuestro querido educumano Domingo Amaya, para quien también pide una palazón. ¡Bravo! Este equipo, este equipo es un equipo que con Marina, que es mi amiga de Ávila de hace muchos años, hemos trabajado en la Ciudad de Buenos Aires, hemos puesto la semilla de este estilo de trabajo institucional, transparente, que puede cada uno mirar dónde están los recursos y ver que los recursos públicos van a donde tienen que ir. Y nadie se lleva nada, y nadie exige nada, ¿eh? Cuando ponen los recursos públicos. ¿Por qué? Porque institucionalmente corresponde que sea así. Y entonces, con todo ese equipo, que es un equipo de gente maravillosa, transparente, con vocación pública, con vocación de servicio, con ganas de trabajar por nuestra patria, también vamos a aportar nuestro granito de arena. Hemos elegido, para que ustedes sepan, 100 lugares más vulnerables, de mayor condición de vulnerabilidad y de mayor condición de pobreza de todo nuestro país, para trabajar especialmente allí. Y poner la semilla de la transformación y del cambio en esos lugares. para que se vea que en las peores situaciones, en los peores momentos, en el lugar donde más se sufre, allí está el Estado presente. El Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Nuevo. Lo único que yo les voy a pedir, desde el hueco de mi corazón, allí están las familias de Éxodo, que estuvimos trabajando en aquel barrio con tanto amor, y pudimos hacer esas cosas maravillosas el año pasado. Yo les pido que, de esa misma manera, trabajemos en todos lados. Como decía el gobernador, no nos peguemos entre nosotros, no pongamos tiroleos de un lado, tiroleos del otro, pongamos toda nuestra voluntad para llevar adelante el trabajo para que esos recursos, esos 1.300 millones, puedan realmente ser ejecutados y tengan una realidad de transformación en cada comunidad. Les pido ese esfuerzo que ustedes siempre hacen, pero que ahora lo tenemos que hacer juntos y con una especial pasión, un especial entusiasmo, porque saben que este gobierno nacional, provincial y local, con el chuli, que también te agradezco ese amor que siempre me dan cuando vengo, un abrazo para él también, un abrazo. Vamos a trabajar entonces los tres gobiernos unidos para que Jujuy, con este programa de hábitat, que va a transformar los barrios, que nos va a transformar no solo desde el punto de vista de la infraestructura, poniéndole agua potable, trabajando para que haya lupus, para que haya callecitas que estén bien hechas, bien asaltadas, con los cordones, cubetas, como corresponde, que no se nos inunden. Cuando trabajemos todo eso, que es la infraestructura, también vamos a trabajar con el área de producción, el empleo, el trabajo, los microemprendimientos, para que todo pueda también salir adelante. Porque nos hace falta salir de una política que ha sido muy de asistencia, a una política que sea de promover el espíritu, los talentos, los dones de cada uno de los argentinos y las argentinas. Así que, muchas gracias por estar con nosotros, estamos juntos, sépanlo, y trabajen unidos, porque de esa manera vamos a transformar de verdad la realidad de cada uno de nuestros barrios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.